MÚSICA MÚSICA Estamos en la ceremonia más importante de la Institución Educatea José Celestino Muntis En el año 2010 estamos en la ceremonia de graduación Del grado 11, acabamos con algunos estudiantes del grado 11, están todos nerviosos porque ya el resto salen a la ceremonia de graduación. Los invito a que veamos estos pequeños cortes. Estamos a pocos instantes de empezar la ceremonia de graduación del grado 11. Miremos. Bueno, estamos acá con el profesor Juan Gabriel, área de religión, director del grupo del grado 11. ¿Cómo se siente a la versión como está el grupo? No, realmente es una alegría muy grande. Ahora voy a ser el maestro de ceremonia de graduación. Estoy muy contento, me siento feliz de dar esto en la oportunidad de tener la nueva etapa de sus vidas. ¿Podemos destacar que esta es una de las mejores ceremonias que ha habido? Me parece que hay mucha coordinación. Ha sido muy bonita. Sinceramente, en cinco años que yo he hecho ceremonias, esa es la que más le he puesto el peño de dedicación. Va a ser una ceremonia exitosa. Ustedes que van a estar ahí se van a dar cuenta. Mucha suerte. Todos los años dicen lo mismo. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Voy a empezar mi intervención recordando un griego a Constantín Teodorakis que escribió un poema que se llama Itaca. Itaca, recordemos, era la ciudad donde iba Odiseo, Ulises. Oiga, porque la calle esteante del doméstico a Estados Unidos más finale de wypade Gracias a todos los profesores, directivas, compañeros y nuestros padres de familia. Al mirarnos en esta gran noche de nuestra graduación, no ha dejado causar asombro la velocidad con la que transcurre el tiempo. Ayer, no más veía en nuestras miradas el interés que causa la novedad. Empezaba el año en nuestro colegio. Bien, hoy veo brillar en los ojos de todos la alegría que ofrece la perspectiva de las vacaciones que se acercan. Qué buen momento para descansar. Es muy justo que compartamos con nuestras familias las alegrías que nos dejan este año que termina. Descansemos, reunamos fuerzas para que el próximo año sea para nosotros un año de triunfos, éxitos y consuelos. La vida es corta y el éxito es de que lucha con brillos. Y a toda costa, desea triunfar. Muchas gracias. Muchas gracias. Que le solicitamos que le aplaudamos al final de la sana entrega de los diplomas. Gracias. Mario Alexander Arroyal Ramírez. Andrés Aleixis Echeverry Medina. Paula Andrea Escobar E. Carlos Alberto Espinosa Henao. Yensi Natalia Gallego Gallego. Lady Alejandra Garcés Sánchez. Lady Alejandra Garcés Sánchez. Valdeza Garcés Sánchez. López Garcés Sánchez. Igor Bruyvas Icress. José David Gómez López. Un reconocimiento por su ser Una hermosa placa que van a recordar Santiago Restrepo Uribe Les deseo lo mejor de hoy en adelante Los recordaré siempre, muchas gracias Reconocimiento de los graduados a su institución educativa Por el personero antes Gracias por ver el video